La nueva Feria de la Vivienda, organizada por el VIE, se lleva a cabo en Quito. En el encuentro se ofertan más de 300 proyectos inmobiliarios con tasas de intereses del 5.99% y a 25 años plazo. Victoria Méndez paga de arriendo alrededor de 200 dólares. Acudió a la Feria de la Vivienda donde encontró un proyecto de interés social con el que podría pagar mensualmente lo mismo por su vivienda propia. Están dando el bono de la vivienda y también es un precio muy bueno para eso, de 28.990. Como este, en la Feria Nacional de la Vivienda organizada por el Banco del IES, se presentarán más de 300 proyectos inmobiliarios que van desde los 30.000 hasta los 400.000 dólares. Tiene un interés del 5.99, es que la avalúas a 90.000 dólares. Tenemos el crédito que es de 90.000 hasta 130.000, que es del 6.99. Y de ahí tenemos el monto de 130.000 hasta 200.000, que es del 7.99. Y las personas que tengan capacidad adquisitiva pueden llegar hasta 460.000 dólares. Esta feria ya se desarrolló en Guayaquil y próximamente visitará Cuenca, y es parte de la estrategia del BIES para una mayor colocación de préstamos hipotecarios. Desde el primer semestre hemos colocado un monto de 600 millones de dólares en créditos hipotecarios. Los promotores de las viviendas esperan que las nuevas condiciones de los hipotecarios dinamicen el sector de la construcción. Son proyectos que encajan exactamente en la normativa que ha venido manejando el BIES. Son casas de dos pisos con una terraza accesible y casas de tres pisos con un balcón en el tercer piso. Ambas se marcan entre los 70.000 y 90.000 dólares de precios, que son los que la gran mayoría del mercado pueden acceder para compra hasta 25 años plazo. La Feria Nacional de la Vivienda se desarrollará desde este miércoles hasta el domingo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, ubicado en el Parque Bicentenario. Isaías Cruz, TC Televisión.